Tec-tec, tec-tec, tec-tec Tec-tec, tec-tec, tec-tec Tec-tec, tec-tec Tú tecupas, tú tec-tec 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 Y si quieres En vez de decir voy a amar Y es marco Por todo eso que siento En días Miradí eso Es como el recuerdo de arte Por todo su amor Y tú confies Y solo con el pez ¡Suscríbete al canal!